Muy buenas a todos, soy SpartanTécnico y estamos un día más en accesibilidad. What the fuck? Es broma, estamos en las opciones de la consola, ¿vale? Como podéis ver, os quiero enseñar un truquillo que fijo que ninguno de vosotros lo sabíais. Y lo he metido hace poco. Iríamos al botón de zoom, activar zoom, ¿vale? Y... Cataos de que hay que apretar el botón de la play y el cuadrado para activarlo y el círculo para desactivarlo. Pero se podría mover con las flechitas. Bueno, ahora vamos al juego, ¿vale? Vamos a Minecraft y vamos a probar esa configuración. ¿Qué pasaría? ¡Tachán! ¡Magia! Se podría hacer zoom en el juego, quizás algunos sí que lo supierais. Pero bueno, ahí es un momento extraño, ¿vale? Primero hay que apretar el botón PS y luego el cuadrado, si no te aparecería el menú del juego. O el inventario, en este caso. Como podéis ver, es bastante cómodo, sobre todo para ver a la distancia y, yo qué sé, en un PVP con amigos para ver algo a la distancia. A ver, si tu tele quizás no sea muy grande, sea bastante útil. Aquí voy a hacer una torre, ¿vale? Y vamos a ver qué tal se ve mi casa. Como podéis ver, se ve fantástica, por lo menos. A ver, fantástica entre comillas, pero bueno. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, podéis darle like, suscribiros para más y compartirlo con vuestros amigos. Me despido y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Yuhuu!